La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia. En otros lugares del mundo, en Europa, tenemos varios seguidores. Agradecer también la gentileza de Teleestrellas, desde la Ciudad del Alto, donde nos bajan para la televisión. Así que a la gerencia de Teleestrellas, nuestro saludo. Como siempre, estamos en este domingo junto a nuestro hermano, presidente Evo Morales, líder reconocido en todo el país y fuera de nuestro país. Presidente, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto de tener. Domingo, buenos días. Nuevamente, cada día está en Caosachuncoca. Como siempre, domingo a domingo, conversar distintos temas que conciernen a nuestra querida Bolivia, pero también algunos comentarios que tienen que ver con el mundo entero. Un saludo a todos los amables oyentes de nuestra emisora, a todos los medios de comunicación que bajan también la señal de ese medio de comunicación, Caosachuncoca. Gracias, presidente. Lo veo un poquito abrigado yo también porque nos ha ingresado un frente frío, ¿no? La anterior semana y ahora también. Sí, sobre todo ahora se siente un cesurazo en la zona del oriente boliviano. Está haciendo frío, un poco llovizno también. Ayer en la tarde empezó. Hay que abrigarse, abrigado frente al cambio climático en toda la zona del oriente boliviano, me imagino así. Sí, sí, en todo el país prácticamente está así, ¿no? Y más aún cuando tenemos una pandemia que según algunos datos viene incrudeciendo en la gente que se contagia. Mira, los datos que informan permanentemente los medios de comunicación, nuestras autoridades, autoridades departamentales también, preocupante. Y por eso la semana pasada hicimos algunas sugerencias, recomendaciones para prevenir sobre esta pandemia. Pandemia que deja mucho que desear, no solamente en Bolivia, sino en todo el planeta. Es una pandemia de carácter global, mundial, planetario y obligado, pues, como prevenir de esta pandemia. Esperamos que esta pandemia pueda enfrentar. Saludamos al esfuerzo que hace el hermano Lucho presidente con las vacunas correspondientes. No es sencillo, entiendo perfectamente, pero hay mucho esfuerzo, mucho compromiso con la vida de los bolivianos, bolivianas. Inclusive, yo quiero decirles, frente a la pandemia hay pedidos, ¿no? Hay pedidos de cómo suspender nuestro Congreso orgánico. Quiero aprovechar esta oportunidad, Ramiro. El día jueves tuvimos un lindo debate sobre el tema del Congreso Ordinario, no, Congreso orgánico. Es fundamentalmente para mejorar la parte de la disciplina de los militantes del MAS y PSP. Es, sobre todo, como algunas autoridades, muy pocas, felizmente, que no respetan ni autoridades importantes. Las denuncias que hemos recibido en las últimas semanas, por ejemplo, un asambleísta nuestro, en vez de estar con la bancada, todo lo que decidió la bancada, llega a la sesión, a la plena para la votación y se va con los opositores, se va con la derecha inclusiva. Y es hora de poner orden. Que yo sepa, en todo el mundo, si hay un movimiento político, o si hay un partido político, pues se respetan las decisiones definidas en el movimiento político, como el MAS y PSP, o un partido tradicional, conservador, como la derecha boliviana. Entonces, hemos decidido, no solamente porque quisiera la Dirección Nacional, sino también, producto del último Congreso del MAS y PSP, realizado en Montero, la Dirección Nacional debe convocar a un Congreso orgánico para adecuar, primero, el Estatuto a las normas vigentes. Segundo, mejorar la parte disciplinaria. Lindo debate que tuvimos, repito, nuevamente con los dirigentes departamentales del MAS y PSP, con el compacto de unidad, ¿no? Estaba SIDOC, estaba CSUCHB, estaba Bartolina, estaba Intercultura, casi todos. Un debate más técnico-jurídico, evidentemente también un debate político. Y es casi la última reunión, y hay un equipo técnico-jurídico que va recogiendo las distintas propuestas para llevar al Congreso, que estaba previsto realizar el día 3 de junio. En esta última parte de la reunión, yo tuve que abandonar, porque tenía otra cita, con CIDH, que estaba en Bolivia, y me pidió una entrevista. Y lamento mucho, no se ha realizado, porque había habido paro del trabajador de la Asana, y ahí, pues, no ha ido al avión, no ha habido esta reunión, esta entrevista. Perdón, ya se siente el frío. Sí, sí, sí. Ah, entonces, y todas las delegaciones de consenso, habían decidido que estaba decidido ya que este Congreso se vaya a realizar en el departamento de Guichabamba, pero en esta reunión decidieron que sea en el trópico de Guichabamba. Vamos a decir cuándo, cuándo. Pero, ¿dónde quiero llegar con esta pequeña entrevista o información? Escuchando las distintas informaciones de los casi nueve departamentos, que esta pandemia está subiendo. Entonces, hay pedido de algunas regiones, de algún departamento, suspender. Quiero decirles, conversé con el vicepresidente del MAS y PSP. Estamos consultando por departamento si por tema de la pandemia se suspende el Congreso. ¿No? Y oportunamente comunicaremos. Si los departamentos nos informan, deciden, consultando también en sus departamentos, lo que es importante suspender, se suspende. Ya, como me comuniqué, con uno del pacto de unidad de la línea nacional, también hay que suspender. Pero estamos en una consulta. Seguramente hoy día, entre mañana, vamos a hacer las consultas correspondientes y oportunamente comunicaremos. ¿Se sigue adelante el hecho congreso orgánico o se suspende por unas semanas? Pero se va a analizar. Es un, repito, nuevamente congreso para mejorar, primero para adecuar el estatuto de la ley, de las normas vigentes. Segundo, para mejorar la parte disciplinaria del MAS y PSP. Somos muchos, entiéndemos rectamente. Es el partido, perdone, es el momento político más grande de la historia de Bolivia. Cumplimos, cumplimos con el que hacía tu pacto de la ley, volveré, yo muero y volveré millones. Somos millones de militantes, con simpatizantes, más aún todavía. Y requiere, entonces, este estatuto es adecuado también hacia los militantes, a ver cómo fortalecer el MAS y PSP. Está, es que le hagan tal, la miro, la miro, repito, algunos departamentos dijeron que hay que suspender, no está bien esta pandemia. Entonces, tenemos que llegar al consenso de toda Bolivia para poder suspender. Algo que me parece realmente importante, seguro vamos a conocer entonces en los siguientes días, hermano presidente, me llamaba la atención un poquito, tal vez, de repente, comentar respecto del análisis que merece el tema de los estatutos, porque si no hay respeto de los estatutos, de la reglamentación interna que tiene cada organización, y en este caso la organización del movimiento al socialismo, esto se dispara por cualquier lado, podría haber incluso hasta problemas, y eso es lo que no se quiere tener. Es decir, si no se respetan los estatutos orgánicos, si no se respetan la norma interna, ocurre lo que posiblemente está ocurriendo con algún asambleísta que no responde a un lineamiento cuando es una organización política de manera conjunta. Entonces, eso es importante, actualizar, usted decía, hermano presidente, la actualidad de la norma se lleva muy bien con el contexto que vive nuestro país, y es sumamente importante. Bueno, evidentemente hay que debatir profundamente, no solamente eso, hay algunos que dicen que es militante, pero no es militante, y habla contra autoridades, habla contra el proceso de cambio, habla sobre los fundadores del MAS y PSP, ni siquiera es militante. Y hay una decisión unánime en el Congreso del MAS y PSP, solo van a participar los que son legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, es decir, nos escribió, mandamos allá, reconocidos. Este Congreso es para el militante, militante, y no gente que no es militante. Eso significa que va a haber un control... Total, es el pedido de todos los sectores sociales, pacto de unidad, todos. Bueno, su pretexto es militante, por ejemplo, salen a las calles pidiendo pegas. No puede eso, ¿no? Pero al final no es militante. Y alguna gente infiltrada se hace pasar de militante. Yo puedo imaginarme que se ha enviado de la derecha, ¿no? Hacer aparecer al MAS y PSP como enfrentados, como peleados. El militante, militante, también firme, me he comprometido. Pero ahí arriba algunos, ¿no? Hermanos, tal vez por una cuestión económica, entiendo perfectamente, estén ahí, tratando de desprestigiar, o dar mala imagen al MAS y PSP. Entonces, pero también habían comentado, ah, este Congreso orgánico, hay que combatir un Congreso ordinario para cambiar los dirigentes nacionales. Están totalmente equivocados. Un movimiento político legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, hay que cumplir con las normas. Hay que convocar, faltando mínimo, 60 días, hasta 90 días al Congreso. Y la convocatoria se hace con una carta, con una nota al Tribunal Supremo Electoral. Y para la inauguración, faltando días, hay que conocer el lugar, la fecha, la hora de la inauguración del Congreso. Y el Tribunal Supremo Electoral envía a su delegado, su delegado, para registrar, especialmente en el Congreso ordinario. ¿Y quiénes tienen que firmar la convocatoria? Solamente los dirigentes del MAS, departamental o nacional. Y no son los movimientos sociales. Esa dice la norma. Y ahora, ¿te acuerdas normas? La nueva directiva, hablando del Congreso ordinario, no orgánico, ordinario, ¿te acuerdas normas? 50% de mujeres, 50% de varones en la directiva. Entonces, repito nuevamente, estamos adecuando nuestro Estatuto a las normas vigentes, pero también estamos mejorando la parte disciplinaria para el buen comportamiento del militante. Entonces, ese es el Congreso del MAS y PSP. Algunos han comentado, vamos a ir al Congreso orgánico para que nos reconozca nuestra organización. No es para reconozca organizaciones. Eso seguramente será tratado en un Congreso ordinario. Es un Congreso orgánico. Presidente, si me... Una cosita más. Habían comentado algunos compañeros. Aquí, ¿a leo quién es ratificado? No. Esto no toca absolutamente nada sobre la directiva. Claro, las responsabilidades de cada miembro en el futuro. ¿No? Que es responsabilidad. Una hemos detectado, por ejemplo, en la directiva departamental y nacional, tiene que ver la Secretaría del Control Electoral. En las campañas, todos hacemos campaña, mucho esfuerzo, sacrificio en la campaña, y si no hay buen control electoral, a veces se va al tacho nuestra campaña para nada. Y era pedido de casi todos los departamentos. Una Secretaría de la Acción Departamental y Nacional netamente tiene que dedicarse al control electoral y con cierta especialidad además de eso. Entonces son nuevas novedades. Pero también en este Congreso se va a tocar el aspecto económico. Somos tantos. Una solamente quiero adelantarles. Estamos debatiendo, ya está casi en el borrador, el último borrador, ¿qué militante, militante, tiene que aportar? Claro. Si es militante, militante. Entonces, ¿cuánto aportaría? Un boliviano al mes. Al año serían 12 bolivianos. ¿Cómo se controla eso? Yo preguntaba a los compañeros que plantean. Ramiro, por ejemplo, a ver, en 2026, ¿no quiere ser candidato? No ha propuesto candidato. Primero, ¿es militante inscrito o no? Si no es militante inscrito, no puede ser candidato. Por más que sea un buen líder. Segundo, si es militante inscrito legalmente, si está al día en sus aportes, desde el momento que se aprueba el estatuto. Los dos se volvieron al año. Mínimo. Pero si Ramiro de Caosé Chuncó, que es un gamonal, tiene mucha plata, puede aportar 300, 400, 500 bolivianos al año. Lo mínimo, 12 bolivianos. Y el debate es cómo se va a certificar, quién va a certificar si ha aportado o no. Esa es otra tarea. ¿Cómo legalmente? A la cuenta bancaria del MAS y PSP va a ingresar recursos económicos. Entonces, mucho debate. Ya tuvimos tres reuniones preparatorias, ¿no? Para poder mejorar, plantear, y consulta a las bases, traen a la propuesta, consulta. Algunos siguen debatiendo. Oruro decía, la dirección departamental, ha debatido dos días. Ha incorporado Oruro, me acuerdo perfectamente. Quieren ver congresos así, casi ordinarios, en las circunscripciones. Yo preguntaba, ¿por qué? Basta la dirección departamental, ¿no? Usted sabe que hay diputados uninominales. Los diputados uninominales, pues, obviamente se manejan a nivel de la circunscripción. Ahí están las fuerzas sociales, tiene razón. Se están incorporando, son propuestas que, entonces, Ramiro, está muy interesante este debate, y solo a último momento, desde ayer, antes de ir, empieza a preguntarnos, ¿qué hacemos? La pandemia está creciendo. Hermano Evo, creo que es importante postergar, y yo recojo, y estamos consultando a los nueve departamentos, y yo siento que hay una tendencia de postergar. Claro, en plena pandemia, en el au, como la, en el pico, alto, está el Congreso, y eso demás, porque tiene que ver la delegación de los nueve departamentos. Es bastante gente. Entonces, yo creo, máximo hasta mañana, pasado mañana, vamos a hacer conocer, si sigue adelante nuestro Congreso, o se posterga por algunas semanas, un mes, un mes y medio, eso veremos. Sí, presidente, quería aprovechar el tema que exponí, además, respecto de algunos comentarios que han ido surgiendo, ¿no?, en relación al Congreso. Desde Pente, mucha de nuestra gente, porque hemos pasado muchas generaciones, cuando en los buenos tiempos del sindicalismo, las organizaciones sociales, políticas, es posible que haya confusión, y la gente que no conoce, de repente, confunde, y en alguna declaración de los dirigentes, efectivamente, sale el hecho de que en este Congreso van a definir el tema de los, si sigue o no siguen los máximos líderes del movimiento, ¿no? Mi pregunta era, presidente, un poco solo para orientar, aprovechando el conocimiento y la experiencia que tiene, a nivel de las organizaciones, no solamente en temas sindical, sino también en temas políticos, las diferencias y los roles que tiene cada, los objetivos que tiene cada Congreso. En este caso, el Congreso Orgánico, ¿qué hace, qué define el Congreso Orgánico? Nos está explicando un poquito ya. ¿Y qué hace que define el Congreso Ordinario? Además, la gente, no se confundan, porque muchos se están confundiendo de repente, diciendo que el MAS es tan grande el partido, ya comentan cosas que hasta de repente no va, como usted decía, presidente. Una cosa del Congreso Ordinario, que necesariamente el Congreso Ordinario cambia la dirección nacional, o la dirección departamental si es un Congreso departamental. Y otra, el Congreso Orgánico, y por mandato del último Congreso Ordinario, lo dice, hay que mejorar el estatuto del MAS. pero después ha habido nuevas leyes que vienen del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, este Congreso Orgánico tiene la responsabilidad de dos cosas. Uno, adecuar nuestro estatuto a las normas. Y segundo, en la parte disciplinaria, mejorar las sanciones por traición, por indisciplina, dentro del MAS. Esas son dos tareas, fundamentalmente. Tercero, tal vez importante, el tema económico. Es un movimiento político más grande de la historia. Entonces, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a administrar? El manejo, los aportes, es un poco difícil a veces. Hay compañeros que aportan productos, hay compañeros de aporte. Eso no está en la ley. Entonces, seguramente va a haber una necesidad para les pedir al Tribunal Supremo Electoral de motivar también a la ley y adecuar esa norma a cómo se autofinancian los movimientos políticos a nivel nacional como especialmente el MAS y PSP. Entonces, no es esto un congreso ordinario, orgánico, que es totalmente diferente a un congreso ordinario. También hay congresos extraordinarios. Eso tampoco es un congreso extraordinario, sino es congreso orgánico por mandato por último congreso, pero también respetando las normas vigentes en este momento. aclaración solo digo porque reitero muchos o algunas autoridades o dirigentes han manifestado ya cuestiones de cambio que no van, que no corresponden en este congreso por lo menos en lo que respecta al congreso orgánico. Muchísimas gracias hermano presidente. Entonces, aguardaremos con toda seguridad la determinación que se dé en los siguientes días en relación a su postergación o no. Presidente, hemos estado y permítame cambiar el tema si no hay algo más que añadir sobre esto. Hemos estado viendo nuevamente un presidente Evo Morales visitando departamentos de lugar en lugar. creo que anteayer estaba en Oruro antes en Cochabamba visitando haciendo formación política ya y en medio de ello y hago un nuevo paréntesis aquí en medio de ello mostramos con nuestro compañero que está asignado a hacer el trabajo de acompañamiento periodístico se le ocurre a nuestro periodista sacar algunas imágenes por ejemplo de solidaridad con algunos hermanos en la carretera distribuendo una fruta del trópico unas naranjas unas mandarinas llamó la atención y en las redes sociales tuvo bastante repercusión eso reitero es un trabajo de prensa que acompaña a nuestro compañero al trabajo que viene desarrollando el hermano Evo Morales y en otro momento vemos al presidente Evo en el mercado de Oruro y uno decía que bien se va a tomar un apisito pero ahí aparece aparece también gente como siempre en todo lugar y haciendo un acto de solidaridad presidente llamó mucho la atención estos momentos las semanas pasadas cuando retornábamos de Oruro justamente a Cochabamba en Confital como siempre las hermanas venden sus motocitos su asadito estamos comprando y de golpe dice hola Evo me reconoce ¿por qué no traes naranja? me dice ¿por qué no estoy sin naranja? entonces ya pues ese último viaje ya llevamos naranjita confitazo antes era a pedido no tanto a pedido broma decía pero sabe que vive en la zona del trópico entonces yo dije llevaría una naranjita y al retornar yo paro ¿no? entonces las mismas hermanas vendiendo no saben que como venden entiendo el esfuerzo el sacrificio el sacrificio de compañeras y paramos invitamos a la naranjita contenta hay fotos por aquí por allá inflación del cariño del pueblo y un día acá estaba en Villa Estonave llamado Ken Chamoco donde venden calditos sí estábamos almorzando ahí aparece una compañera ¿no? un poco pidiendo algún apoyo me invita sentarte más 100 sentarte y la diga almorzar y también me sorprendieron los medios de comunicación estando estudiante estudiante a nivel secundario me encantaba ir a tomar API en Mercado Campero entonces iba ahí y vamos a ver había tiempito llegamos a las 7 de la mañana 8 de la actual a las 7 vamos ya estaban en las caseritas tomaba API de adolescente y ahí conversamos y aparece también compañeros compañeras foto aquí algunos me decían conocía el jovencito venía no ve seguramente también estaba jovencita no me acuerdo ya eso lindo recuerdo y y ahí aparece también algunos compañeros de edad pidiendo a veces invitamos comiditas a veces les suenamos a veces también un poco de apoyo tratamos de apoyar porque yo entendí compartir lo poco que tenemos aprovecho de esta oportunidad año pasado cuando estaba en Argentina me llamaron una compañera de acá del propio grave dramático la situación ella era casi sola su esposo estaba un problema muy ser en salud había vendido su chaco además de eso tenía como 7 hijos y su hermana y su cuñado yo diría un accidente había fallido en los dos dejaron otros 7 hijos creo como 14 o 16 hijos gravísimo como le dije al compañero a Asterio Romero ayuden a este compañero de esta magra argentina ayudamos ayudó ¿no? y llegando ayudamos bastante en este momento piden que se compre un tardanito que costaría 50 mil volvía no sé dónde cómo sacar a ver si hacemos algún acto de solidaridad una compañera sola con 14 o 16 hijos como decimos en el campo los hijos son como zampoña eso duele pues y claro estando en gobierno estando de presidente con los aportes de ministros ministras hacíamos esta solidaridad y salieron algo documentales aparecen compañeros ahí cuando viajaba sin plata agonizando hasta dirigentes ahora ex dirigentes y ahí traíamos a Olivos a hacer curar a hacer operar yo les comento lo siguiente Ramiro nuestro exalcalde de Ibirgarzama creo que se llama Félix Acosta antes de Claros se accidentó me informó que estaba estaba en Vietna en terapia intensiva y yo dije cómo están no estaban atendiendo yo dije consulta a la familia también a la federación a la alcaldía de Ibirgarzama porque lo llevamos a Olivos para que atiendan rápidamente sacamos de Vietna a Olivos personalmente fui a ver estaba inconsciente todo equipo terapia pregunto a los médicos doctores a ver ¿tienen solución o no tienen solución? quiero que me digan la verdad quiero un estudio en una junta médica quiero saber le digo presidente vuélvase de acá dos días un día no me acuerdo exactamente vuelvo le dice presidente vamos a salvar va a costar caro y necesita tiempo les pregunto ¿se va a salvar la vida? se va a salvar la vida no importa el costo y empezaron el tratamiento después después de unas dos semanas vuelvo seguía así en terapia intensiva pero después vuelvo otra vez ya en terapia pero lloro ya me reconoció yo me di cuenta que estaba mejorando bueno sorprendido pues estaba mejorando contento y después vuelvo ya estaba mejor en broma en broma decía y es un alcalde condenado porque ya hemos salvado la vida debe recordar compañero no sé si hemos pagado 60 70 mil dólares con aporte de los compañeros solidarios de eso hicimos mucho a nuestros jugadores jugadores se accidentan ya va directamente una vez dije que se pague con la plata del del ministerio de salud creo que se ha tardado 4, 5, 6 meses para pagar y Oliva no quería no, no, no no ministerio claro con el aporte de los dos es más directo más rápido hay confianza y ahora no tengo esa posibilidad pues si estaría de presidente este tema de 50 mil bolíva no es nada solo para un lotecito solo hacemos esa casita a ver le comento lo comento este Ramiro de esos hechos de solidaridad estaba en Chugisaca ya ¿no? en Chugisaca y una conferencia cerca con cuatro niños cuatillizos y sabe cómo me cuenta linda interesante esta parte dice José Esposito estaba en la clínica ya nació uno otro más el mario se aceptó tercero al ver el tercer que nació el mario se escapó y nunca más apareció no sé de ser feliz más bien pues y de paso al cuarto cuatro niños perdón la expresión cuando el gato tiene su crita en el alto igualitos así igualitos igualitos digo los niños cuando sí creo que bueno estaría cinco seis años me presentaron alcalde de qué municipio a ver donde hicimos la fábrica de vidrios alcalde la alcaldía no sé ese municipio dijo al alcalde hermano mira abandonado la señora creo que había un hijo mayor además de eso consiga terreno vamos a construir casa alcalde no la ha pedido aquí está el terreno presidente digo a ver compañeros consiga la casa hemos construido la casa con cuatro dormitorios para cada niño un dormitorio con otros aportes porque es inesperada al ministerio de horas públicas vivienda se tarda y lo que me contaron que estaban construyendo la casa los niños llevando agua llevando estas cosas trabajando para su casa interesante cuenta de eso puedo comentar bastante una vez una bueno en orilla una compañía llorando se me acerca me dice presidente no tengo casa y aportamos aportamos se lo compramos una pequeña casita creo que era con siete hijos el papá era el papá era albañín a veces no había trabajo en construcción y antonía la mamá mantenía dice la la casa es decir lavando ropa caminando de casa en casa y a veces no tenía plata para pagar aquí y llegáramos a una casita de eso ha sido mucho porque cuando uno puede puede pero ahora estamos nuestra situación entonces cuando se acerca tratamos de compartir lo poco que tenemos veo a ver no sé qué hacer y cómo podemos hacer con esa compañera que están con 14 o 16 hijos todos en la escuela esta mañana estaba hablando me llamó mandamos un poco de comedito un poco de ropita hasta ahí puedo ahora ya no se puede comprar un lote de 50 mil bolivianos no lo puedo como estoy espero que alguna gente solidaria puede venir a ver compadre juntarnos ayudar ir a llevar directamente allá estaba pensando entonces la próxima llevar un quintal de azúcar un quintal no sé de producto para los niños que están con mucha situación económica de repente también podemos empezar una campaña en la radio desde colección una vez hicimos para un evento logramos recaudar nuestra gente es muy solidaria en ese sentido lo que nos cuenta hermano presidente estas cosas que muchas veces no salen en público no se lo hace para el público no se lo hace de manera muy desprendida y uno dice bueno el presidente Evo en el momento de la presidencia entregar obras trabajando desde las 5 4 de la mañana hasta medianoche entrega aquí entrega allá pareciera que todo era trabajo trabajo pero estas cosas que nos cuenta que no son visibles que más bien son actos tan humanos de tanta necesidad nuestra gente todavía nuestro país nos han dejado en más de 200 años de gobiernos de la derecha nos han dejado bien jodidos con mucha gente muy pobre presidente hay todavía mucho que hacer mucho que trabajar falta mucho en nuestro país presidente mucha gente no lo comparto a ver cuánto es la extrema pobreza cuando llegamos 38.2% cuando hemos llegado y hemos bajado a 15.2% de extrema pobreza entonces hay todavía por supuesto y con la pandemia y el golpe de estado se ha destrozado la economía entonces los datos demostrarán cuánto de nueva pobreza en estos últimos años sobre todo y eso hay que estudiar las políticas sociales que hemos implementado o programas sociales que así están importantes para el tema de vivienda por ejemplo casi por todo lado el tema de vivienda que no es crédito sino el gobierno tiene que garantizar su terreno 20 o 30% del costo el 70% de donación llegado del estado y eso nos ha permitido yo quiero comentarle esa vivienda y una compañera con su bebé se acerca gracias media llorosa gracias presidente muchísimas gracias bien tiene su vivienda ya la madre soltera hay mucha vivienda para discapacitados hay mucha vivienda para madres solteras y como siempre viajo y la próxima aparece la misma compañera con su pareja ya es medio vergonzoso para los hombres para los varones el compañero que me dice gracias a la vivienda su hijo de mi papá su hijo bueno su padre de mi hijo ha vuelto a la casa a la familia que interesante de esos cuantos ahora pero a mi me sorprendí que la la compañera me diga gracias a la casa ha vuelto su marido entonces creo que eso también tener vivienda no yo veía no sé si ahora que va a diferentes lugares ve sus obras presidente la otra vez en tono de broma le decía cuando usted decía estoy por la casetera tan linda la paz le decía no ha visto todavía las otras obras que ha hecho la casetera hacia el valle así como estos casitas de obras sociales en todo lado ¿no? cómo ha cambiado en esa parte de nuestro país si era una necesidad ahora quiero comentarle a ver inicialmente hicimos el costo de la casa para que la gente humilde ¿no? el campo 100% se invertía en el chaco tarijeño no va a ser el sector social pero realmente indígena no el grupo o la nacionalidad entregamos la casa bien pero cuando le faltó plata lamentablemente y no comparto para nada empezaron a vender las caraminas empezaron a desechar la casa las ventanas las puertas de esa vez dijimos no, no, no construir casa llegar al 100% al costo de la casa con casa construida no, no, no claro pues cuando uno con sacrificio consigue cuidamos cuando llega si todo como que gratis todo gratis no, no ya lo cuidamos si eso lo venden le deja ahí hay que no se quiera decir pero en la Guimarã en altiplano boliviano se llama la calle sin techo sin ventanas ya por tanto abandonado como un estado como un canchón entonces ahí viene que se aporten el 20 o 30% y en algunos departamentos algunos gobernadores y alcaldes también aportaron en vez de que sea el 30% el aporte del beneficio de la casa solamente que sea 10% alcalde pone el 20% y el gobierno se va el 70% el que se ponga algo claro a veces hay manos de obra trabajando muy interesantes son programas sociales que permiten liberar a la pobreza a la gente humilde que bueno presidente y felicidades por esos actos de solidaridad que de repente no eran tan visibles o muy visibles o casi nunca se sabía de estos eso que apareció en las redes sociales llamó mucho la atención y creo que ahí está el sentido humano que todos somos porque siempre decimos mucha gente entre los más necesitados siempre nos apoyamos más y nuestro pueblo boliviano es así presidente quería que nos comente un poco sobre los talleres de formación que ha emprendido ya había anunciado ahora lo está ejecutando el presidente visitando en diferentes lugares hay mucho pedido en toda Bolivia sectores sociales juventudes para debatir la parte ideológica repasando nuestra historia refrescando la memoria pero también con nuestras nuevas autoridades alcaldes concejales asambleas departamentales gobernadores como en el departamento de Oruro como hacer una profunda reflexión para una buena gestión de nuestras nuevas autoridades puede hacer una profunda reflexión de la parte ideológica para continuar con nuestro proceso de cambio o con la revolución democrática y cultural debate aquí resumiendo resumiendo a ver el ideológico que desde la colonia ya tenemos definición somos anticolonialistas por tanto somos antiimperialistas y anticapitalistas por qué y para qué es el debate permanente en lo económico sobre todo cómo sentar soberanía económica y eso es con las políticas de nacionalización va muy bien ¿no? yo preguntaba a algunos compañeros me preguntaba a los compañeros estamos en una el taller en un coliseo pregunto le digo ¿por qué este coliseo? le pregunto gracias al proceso de cambio dice ya está bien otro pregunta ¿por qué este coliseo? gracias compañero ya está bien otro pregunta ¿por qué este coliseo tenemos lindo más grande que la iglesia católica o la plaza de ese municipio ¿por qué le digo? le dicen gracias a la unidad del pueblo está bien pero algo falta se sorprenden le digo es pues gracias a la nacionalización de los recursos naturales eso es lo más importante claro unidad importante claro que conduzca lo importante es importante que hemos como se redistribuye la riqueza por ejemplo entonces se reflexiona si gracias a la nacionalización ahora les pregunto ¿de dónde viene esta política económica? que su base es la nacionalización de los recursos naturales los servicios básicos le digo otra vez algunos se olvidaron ya eso viene pues de los momentos sociales todos luchamos los 20 años de neoliberalismo nacionalización nacionalización mientras que del capitalismo del imperialismo mediante el fondo monetario internacional vienen las privatizaciones el pueblo mediante los medios sociales nos planteamos nacionalización y el imperio mediante el fondo monetario internacional se plantea la privatización y cuando implementamos el programa del pueblo estos son los resultados casi en 14 años claro unidad si es tan importante se refiere si entonces aquí no solamente estamos pues por un candidato por una candidata estamos por un proyecto político de liberación por un programa del pueblo que es la nacionalización su base económica es un debate solo estamos repasando la historia claro y eso digo que algunos dice ni izquierda ni derecha no puede ser aquí son dos cosas estamos con el pueblo o estamos con el imperio estamos con la gente humilde pobre o estamos con los ricos sencillo para mí para mí entender la parte política si entendemos sobre eso que la política la ciencia de servicio de esfuerzo siempre digo sacrificio por la gente humilde hay que ser política si alguna gente solo hace política por beneficios personales olvídense está en debate de innovación de innovación automáticamente es de innovación pero si en términos de innovación es un término por ambición o por oportunismo a un cargo estamos equivocados ¿no? estamos equivocados ese es otro debate que tenemos internamente y está lindo este debate y vamos a seguir compartiendo saludo por una cuestión de gestión pública me acompaña Héctor Arce Rodríguez ex alcalde ex asambleísta excelente mi respeto mi admiración pero también Juan Ramón me acompaña con la parte ideológica para ver identificar cuáles son los enemigos de la humanidad ni siquiera la humanidad enemigos de la vida es el capitalismo es el imperialismo imagínense a ver yo digo entre imperio la guerra y los medios de comunicación conservadora no podemos generalizar los medios de comunicación es un triángulo para oprimir para dominar al mundo para oprimir al pueblo y dominar al mundo el capitalismo el imperialismo no vive sin la guerra ellos inventan guerras no a veces guerras forzadas para salir de esas crisis del sistema capitalista solo les pongo ejemplo la llamada guerra del Chaco entre paraguayos y bolivianos no era guerra entre paraguayos y bolivianos era una empresa privada una empresa petrolera de Inglaterra con otra empresa privada de Estados Unidos y nos llevan a enfrentamiento nos hacen pelea mira Paraguay y Bolivia y Estados Unidos nos vendía armas también a Paraguay pero también a Bolivia ¿qué es eso? se pide la historia hermanos y hermanos que me escuchan es un sencillo ejemplo si era si la empresa privada o la petrolera era el lado paraguayo y la empresa privada ¿no? era norteamericano era norteamericano paraguayo por decir inglés boliviano entonces había enfrentado a ellos ¿no? aprovecha ese negocio y quien contamina permanente aquí aprovecha esta oportunidad Damiro para mí la prensa la prensa de la derecha la prensa conservadora no estoy generalizando por si acaso la prensa conservadora la prensa de la derecha es peor que la bomba atómica para mí la bomba atómica ¿no? se lanza destroza mata a la gente seguramente ya medio ambiente se extiempo y se acabó esa prensa de la derecha del imperio como CNN si podemos ponemos el ejemplo cada noche cada día destroza la mente a las nuevas generaciones entonces esta prensa conservadora prensa del imperio defiende el interés del imperio del capitalismo humilla a la gente mentira tras mentira tantas mentiras podemos a ver si la próxima podemos comentar las mentiras de algún medio de comunicación de Bolivia claro y nuestro caso hecho un coca con dificultades informando la verdad comentando la verdad y aprovecho de esta oportunidad nací en una reunión con los jóvenes una reunión con los jóvenes del trópico chabamba saludo unido ayer nomás estaba con algunos contactándome interesante sus reuniones respetando a sus padres a sus abuelos pero también padres mamás abuelos respetando nuevas generaciones compartiendo como se luchaba pero también recogiendo las nuevas aspiraciones las nuevas reivindicaciones las nuevas propuestas de la juventud complementarnos y nuestro pretexto de nueva generación o de innovación enfrentarnos entre viejitos y jovencitos jovencitos y viejitos no pues hay malos viejos por supuesto que han identificado también hay buenos viejos hay malos jóvenes pero también buenos jóvenes y aquí lo que nos une es la parte lo que nos une es la parte ideológica la parte programática nos une es la patria creo que en última Chavista decía la patria necesita patriotas aquí no necesitamos 20 patrias ni antipatrias esa es la otra profunda diferencia que tenemos con el sistema capitalista y con la derecha boliviana sobre todo entonces la miro solo quiero decirle que hay mucho que hablar todavía conversar debatir en este medio de comunicación pero ese curso llamado de formación hidrológica está muy interesante no acepto términos de capacitación ¿de dónde viene capacitación? viene de Europa especialmente también de Norteamérica quien lo decía las OEG de las fundaciones a pobres indecitos son incapaces entonces hay que capacitarlos yo nunca en mi vida me sentía incapaz hay que complementar hay que debatir este debate no es que uno expone nada más sino compartir debatir y recoger qué está pensando aportes eso está con el pueblo presidente a propósito un breve comentario el viernes vamos a tener vamos a estrenar un programa ah sí iba eso eso iba el viernes queda todo bien eso iba en este reunión con los jóvenes me olvidé ya hace un mes debe ser casi ya decidimos con los jóvenes de las seis federaciones está previsto cada viernes a la noche un programa de las juventudes del trono programar un tema debatir explicar ¿no? a ver la historia de las seis federaciones cada joven de cada federación expondrá va a ser muy interesante me imagino claro su conocimiento tiene que investigar tiene que informar tiene que complementarse a los jóvenes y este viernes vamos a inaugurar me han invitado a inaugurar este programa inaugurar y dejamos en manos de ellos conversar con mucha tranquilidad orientar va a ser un diálogo muy interesante de nuestros jóvenes sí otras actividades también quiero aprovechar esta oportunidad con ellos decidimos el 24 al 25 de julio va a haber un un taller de formación ¿no? acá en la OCA por sindicato un joven ¿no? a dos jóvenes un guarón y una mujer por si acaso menos de menos de 20 años de edad yo también me siento joven pero ya más de 60 70 años no, no, no algunos hacen pasar viene de 50 años y me siento joven no, aquí es para los jóvenes que va a haber un control estricto de 29 a 30 años hacia abajo ¿no? y me he pedido quiero quiero decir a los compañeros del trópico de Cochabamba me han pedido que los sindicatos como siempre les apoyen tienen que acompañar tienen que renovación automática las nuevas generaciones para ser autoridad sindical social política pues tienen que también ganarse confianza a los mayores claro y mayores confianza a los menores mira en la cultura andina es mi vivencia el viejo viejo bien respetado bien querido y no es decir no fuera los viejos en lo social especialmente y en la cultura occidental algunos jóvenes ya van a estudiar a su papá dice no, no mi abuelo es no, no conozco inclusive no yo quiero aprovechar esta oportunidad a los jóvenes mucho respeto al papá la mejor herencia que dio el papá mamá al hijo es primero haber quedado sano si es sano es lo mejor y sobre eso uno puede surgir ser algo de la vida si tiene auto educación autodisciplina después de 15 16 17 años ya tienes conciencia conciencia uno sobresale repito ahí mucho depende de auto educación y autodisciplina entonces este taller seminario estamos organizando estamos intentando que sea con invitados internacionales vamos a inaugurar vamos a invitar a 10 jóvenes por departamento ¿no? y esos jóvenes que vengan por departamento les encanta está muy bien porque vamos a replicar en toda Bolivia pero una base central aquí vamos a debatir el antiimperialismo lo otro es una charla puede haber cualquier charla van a tener invitados guiebaristas ¿no? antiimperialistas con mucha trayectoria ¿no? quienes comentan por ejemplo sobre el golpe de estado de alguien de cómo era por qué entonces ¿qué hace el imperio en el mundo para controlar los recursos naturales? ¿qué hace el imperio el capitalismo en el mundo? ¿cómo allí planifican para dividirnos? ¿dividirnos para qué? para dominarnos dominarnos ¿qué quieren hacer? otra vez saquear nuestros recursos naturales pero tantas cosas que tenemos que hablar y en la linda reunión con los jóvenes y solo quiero decir a nosotros especialmente en el trópico de Chabamba acompañar algún dirigente joven hombre sobre sale claro hay que acompañar hay que orientar hay que hay que como decir hay que foguear más argumentos complementarnos algunos son estudiantes algunos son profesionales pero tal vez la parte social lo entiende todavía complementarnos pero hay que cuidar sobre todo ¿no? ¿hace algún compañero joven ahí quiere usarlo? tampoco pero sí si uno sale con respetuoso está aprendiendo porque he visto muchos jóvenes van a a escuchar a aprender entonces hay que animar a eso hay mucha participación hay mucha participación entonces hay que animar a eso entonces cuando hay eventos como eso hay que garantizar para que vaya allá a también exigir que venga a informar al sindicato entonces claro algunos informarán más ordenado con más disciplina más conocimiento seguramente algunos también como decíamos tenemos el populismo está creando pero va aprendiendo aprendiendo así lo miro no falta tiempo compañeros tenemos otros que bien hay mucha gente la próxima semana es tu reivindicación tu pliego petitorio para la conversación no quería solo comentar a los jóvenes la otra vez nos han visitado la central primero de mayo de la federación Carrasco y me decían el 60% de los dirigentes de esa central son jóvenes de hombres el poquito menos el 50 creo de esa central de mujeres son jóvenes y es una decisión que ha tomado la central y creo que al conjunto de nuestras seis federaciones vamos por esa misma línea hay mucha integración de nuestros jóvenes ha despertado a los jóvenes en el tópico una linda expectativa saludamos admiramos nuevamente mi recomendación espero no haber exagerado con mucho respeto también con mucha admiración disciplina educación humildad cuanto más grande más humilde es más importante gracias también hasta el próximo domingo muchísimas gracias presidente oyentes amigos muchas gracias a ustedes en la radio y a nuestros hermanos de Telestrellas decirles muchas gracias hasta el próximo domingo con Evo Pueblo líder de los humildes permiso hasta este momento Radio Causa Chuncoca presentó gracias gracias hasta el próximo domingo Evo Pueblo Evo Pueblo líder de los humildes líder de los humildes por la radio cuna de la revolución democrática y cultural y un saludo a la amable audiencia de Causa Chuncoca desde Argentina